salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué hacer cuando no te quiere nadie para empezar puedes seguir estos pasos respetar a los demás es tan importante como respetarte a ti mismo recordemos que equivocarse es de humanos establece objetivos realistas a corto plazo es decir aquellos que puedan ser alcanzables y que te ayuden a motivar no tengas miedo a expresar tus opiniones o tus gustos en voz alta esto te ayudará a sentirte mucho mejor contigo mismo que esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no lo decimos adiós sino un alco a no y ... ... ... ... ... Gracias.